... Nos encontramos en una ubicación Estas eran las casetas donde uno llamaba Con 20 centavos la llamada Y se daba para nuestra tarjeta para llamar a México y otros países Gracias Buenos días, aquí les muestro las líneas telefónicas que ya no tienen uso Eso era en los años 90, 80 Miren las condiciones que tienen las líneas telefónicas Que eran con monedas Observen, se hacían llamadas de la distancia con tarjeta A Latinoamérica, a México, a Canadá y a otros países Gracias 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 por ver el video Gracias